La reducción de la tarifa energética que se aplicó para este 2021 ha sido de buen beneficio, sobre todo para el sector domiciliar, asegura el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, que además señala que más del 50% de los usuarios han experimentado la rebaja. Estás hablando de que los que consumen 150 para abajo, con ese 15% menos, estás hablando que son 835.000 usuarios que se están beneficiando, de 1.200.000 clientes que tiene la distribuidora, o sea, está por arriba del 60%. Entonces nosotros creemos que esto fue beneficioso. Lógicamente que de acuerdo a los casos que vienen acá, pues realmente muchos de los casos han venido y la gente nos ha dicho que sí, pues realmente le ha sido beneficioso, porque se le ha reducido. Por otra parte, el INDEC recomendó la implementación de mayores reducciones, porque con el paso del tiempo se eliminará por completo el subsidio que reciben algunos sectores. Nosotros hicimos una propuesta y nosotros deseáramos que el subsidio no se fuera quitando de la manera en que se va haciendo, o sea, que se quite el 5%, nosotros deseáramos que el subsidio más bien se redujera en 2% para que la gente lo sintiera menos. Bueno, verá que, por ejemplo, para el próximo año, de 101 a 125, le va a quitar el 5%, por lo menos nosotros hubiésemos querido que hubiese sido un 2% para que tuvieran todavía ese beneficio. Comares dijo además que el servicio de la empresa distribuidora de energía también debe mejorar, sobre todo en la zona sur del país. Melisa Ahilera, CDNN23 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.